Esta nunca ha sido dictadura, señores, esta es dicta blanda, pero si es necesario vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Por eso creo, y estoy convencido, que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, como lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón.